Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Salud mental es el equilibrio adecuado entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Las personas con mala salud mental pueden sentir los siguientes síntomas. Terror, preocupación, depresión. Conoce y maneja tus emociones. Debes tener en cuenta que la salud mental no tiene edad. Una buena salud mental nos ayuda a disfrutar más de la vida y saber manejar las situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. Fortaleciendo el tema de habilidades para la vida como autoestima, relaciones interpersonales, afrontamiento de duelos y problemas. Asimismo se promueve hábitos como la práctica de deporte, la actividad física, caminatas ecológicas, asistencia a actividades culturales, valorarse como personas, distribución adecuada del tiempo, reducir el tiempo de uso de celular, videojuegos y televisión, entre otros. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.